¡Suscríbete al canal! 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 Banfield no está con su nombre real Sino que está como Bolaños Bolaños FC creo que era si no me equivoco Así que nada, les dejo ese gatito Si alguno quiere saber más de la historia Lo google ahí Y este Seguramente se va a encontrar con más de eso Tenemos después Recuperación acorta un 80% El periodo de inmovilidad Esto es como la latente del Nambasa El Subasa rojo mejor dicho Arch enemigo delantero Contra delanteros parámetros Más 15% Arch enemigo de remates Balones altos entre paréntesis Contra remates a balones altos parámetros más 30% Hasta ahora Lo que puedo decir es que Igawa está muy bueno Tanto la versión azul Como la versión roja Están los dos muy bien hechos Me gusta el jugador Es interesante Habría que verlo, yo creo que en el rojo Decir un bicho Full full rojo Y con algún que otra latente Es un animal Pero insisto Muy bueno La verdad que me gustó Me gustó el ligawa Vamos a ver ahora Soga Vamos a ver la primera versión de Soga Ojo yo no vi nada Chicos Vi quienes se venían Pero no presta atención Tema De Stats Quería agarrarlo esto en frío Así que tenemos ahí A Yohiso Y viene en su versión azul Otra vez volvemos con los defensores azules Para los japos azules La verdad que Ya creo que con el tema de defensa Están muy bien los japos azules No sé por qué Club sigue sin escuchar la comunidad No sé por qué No escucho un poco los jugadores Que es verdad Hay muchas defensas azules Muy buenas en el meta azul Me parece que es innecesario Yo lo hubiese sacado en reposición Pero bueno Esa criterio cada uno Chicos Yo le digo Los que veo Ustedes pueden opinar de otra forma O quizás compartan mi pensamiento Llego al respeto Ustedes despido lo mismo Respeten lo que pienso Por más que Este Tengan Este Otra opinión O lo que sea En fin Tenemos Perseverancia Que crece en el extranjero Yohiso También versión Raising Zone Como sabíamos Bueno Energía 1182 Tenemos ataque 17472 En general Regate 5525 Remate 5132 Pase 6815 Seguido de eso Tenemos en defensa General 24052 Tenemos en entrada 8078 Bloqueo 7793 Intersección 8181 Físico 17381 Subgeneral Tenemos Después en rapidez 8057 Nada más la rapidez Tenemos potencia 6573 Y técnica 2751 Veo bastante baja La técnica Ojo con eso Muy raro La técnica Muy baja Pero con respecto A lo que es defensa La verdad que Insisto No está nada No está nada mal Vamos a ver Bueno Habilidad de equipo También la misma Que la de Gawa La de Gawa Japoneses Todos los parámetros 15% Habilidad pasiva Ataque desesperado Cuanto menos energía Tenga mayor Será la fuerza De sus técnicas Hasta un máximo De 40% Tenemos después En técnica Especial principal Entrada agarre Viene con un costo De estamina De 405 Y un momentum De 455 A ver Con el tema Momentum No hay que Quejarse mucho O no mostrarse Por ahí Entre todo Satisfecho Recuerden que Este jugador Se va a estar Potenciando Su técnica Cuanto menos Estamina tenga Seguido de eso Viene con una Técnica secundaria De intersección Majestuosa Viene con una Energía de 365 Un costo De energía De 365 Y un momentum De 450 Después viene Con dos técnicas Secundarias Más Además de la Que mencioné Bloqueo Super potente Y pase fuerte Ahora vamos a ver Las habilidades Latentes Tenemos Vínculo También igual Que Gawa Dice Si hay Tres o más Jugadores Nox Que opones Esa final Fuerza Cuando un Aliego Ejecuta Una intersección Automática Se acciona Una técnica Especial Con 15% De probabilidad Consumo Estermina 0 Después tenemos A ver Acá Tenemos Vínculo Si hay Exactamente Dos jugadores Brasileños Todos los parámetros Más 4% Seguimos Recuperación Acorta un 80% El periodo de movilidad Como Lo expliqué En el De Higawa Es lo mismo Que el de Subasa De secundaria Rojo Con respecto A la Latente De vínculo A esto Es lo mismo Que con Con Higawa Como dije Que Higawa Se fue a jugar A Argentina Lo mismo Pasó Con Soga Si Soga También Ahí lo van A encontrar Seguramente Ahora cuando Daban el evento Este que es La historia Extra Ahí les va a Explicar Cómo se relaciona Lo de La latente Un poquito Porque Soga Le da un poco De parámetros A los Brasileños Así que Seguimos Tenacidad Si tienen Al menos Un punto De energía Aplica Las técnicas Especiales Con la Potencia Normal Archienemigo De remates A balón alto Contra remates A balón alto Parámetros Más 30% Bueno A ver chicos No está mal El que vaya Por alguno De los dos Les recomiendo La verdad No me parece Un mal Dream Collection Está muy bien hecho Son dos jugadorazos Los dos A ver Son Son stats mínimos Lo que pueden sacar Diferencia El Igawa Es genial Con esa Con esos 9600 Que tenía Es un bicho Insisto Como digo Con respecto a Soga Me parece Inecerio haber sacado Una versión azul Lo pueden haber sacado Una versión verde Que a los verdes Por ahí le falta Un poco más Reforzar la defensa Ya sabemos que azul Ya tenemos Muy buenos Defensores Tenemos Bueno El Igawa azul Tenemos A Kishida Bueno Puedo meter ahí También Al Gito El Rinf Obviamente Pero bueno Insisto Es a criterio Y a gusto De cada uno Me parece Que Igla Estuvo mal En la vez sacó Una versión azul De Defensor Man Pero bueno En cuestión No voy entrando Tantos detalles Con eso Porque bueno Como digo Son opiniones Diferentes Creo que no hay Nada más A ver Voy a pegar Una última mirada A ver Si no me perdí Nada A ver A ver A ver No hay más nada Chicos Bueno Creo que hasta acá Voy a dejar el video No hay muchas más novedades Así que Gente Como siempre Dejad un buen like Suscríbanse Que ayuda un montón Y si estás viendo Este video Por primera vez Dale a un portugués Al canal Suscríbete Ativa la campanita A ver si podemos llegar A unos 50 likes Si no es mucho pedir Y hacemos directo Ahí jugando a pvp Con suscriptores Hablando un poco Tengo ganas De incorporar Nuevas secciones Chicos Para el canal A ver si Les gustaría saber Bueno Si lo puedo contar Esto en el directo Ahí jugando con ustedes Y vemos ahí Que opina La comunidad Y si sale todo bien Y si veo que hay apoyo Lo hacemos Pero no quiero dar mucho detalle Lo quiero dar en el directo Así que bueno Nada 50 likes Chicos Me despido Les mando un abrazo A todos Se me cuidan Chau chau